Él me la dijo un chingo de veces, me dijo mi casa, mis reglas, si no te parece a chingar a tu madre le dije pues esta es mi casa, estas son mis reglas y aquí no levantes la voz y mi papá me la dio por válida y empezamos a hablar, pero si empezamos a reclamarnos muchas cosas me dijo sabes lo vergonzoso que es decir a la gente, él es mi hijo y no me creen se empezó a calentar un poquito más y de repente me suelta la de no sé por qué dices que nunca te he apoyado, yo siempre te he apoyado le dije jefe tú no querías que fuera nada de esto, no mames, para ti esto son puterías, para ti esto son payasadas honestamente qué más te da, honestamente no has estado, tengo desde los 16 años que me encargo yo solito de mí y la única que me ayuda es mi mamá, no está bien porque yo siempre he estado orgulloso de ti y le dije esto es lo que me caga de ti, le dije toda mi vida esperé que me dijeras que estabas orgulloso de mí yo no lo necesito ahorita, lo necesitaba antes cabrón, pasa el tiempo mis hermanos y mi papá me empieza a caer bien y empiezo a quitarme todas esas cosas y dije oye es otra persona mi papá cambió y la estábamos llevando de puta madre hasta que un puto 24 de septiembre su corazón ya no pudo más y se me murió y se los juro mis hermanos fue como perderlo por tercera vez porque lo perdí cuando era niño, cuando supe que yo no era lo que él quería y yo le reclamaba cuando lo estábamos velando ¿por qué te esperaste a llevarnos bien y te vuelves a ir? y entendí lo que me dijo Gaby, ahorita yo daría lo que fuera por volver a hablar con él